Vamos con una última noticia que ha salido a la luz de Lionel Messi en el Mundial. Y es que el argentino no tuvo su día contra Arabia y sufrió el siguiente incidente. Fue un debut no deseado para Lionel Messi en el que según deslizó probablemente sea su último Mundial. La selección argentina tropezó de manera inesperada ante Arabia Saudita en el estadio Lusail de Qatar y el crack de Rosario, al igual que el resto del equipo, no pudo demostrar su mejor nivel. En el inicio del partido, el volante fue tomado dentro de las áreas tras un balón parado. El juez recibió el llamado del VAR y tras analizar la jugada, sancionó la falta. Por medio de un penal, Messi abrió rápidamente el marcador y parecía encaminar el partido hacia una victoria que en la previa estaba en los planes de la gran mayoría. Pero Saleh Harsheri y Salem Haldauzari revirtieron el resultado con dos goles en cinco minutos en el inicio del segundo tiempo y decretaron la victoria de los dirigidos por Gervé Renard. Justamente, inmediatamente después del segundo tanto de los halcones verdes, ocurrió una situación que incomodó al capitán argentino, cuando Ali Aboulaye, zaguero central saudí, aprovechó la ocasión y decidió provocarlo. El defensor se le acercó, le dio dos palmadas en la espalda y pareció recriminar algunas cosas mientras le mostraba su camiseta número 5. La pulga evidenció sorpresa en su rostro y luego, quizá algo confundido y no entendiendo los dichos del asiático, solo atinó a reírse. Ambos estuvieron cara a cara durante algunos segundos, pero el tenso momento no pasó a mayores, en parte por la actitud de Messi de no responder y seguir enfocado en el partido, y también por la intervención de Lautaro Martínez y Alejandro Papu Gómez, quienes advirtieron lo sucedido y fueron hacia Aboulaye para reprocharle su accionar. Todo ocurrió mientras las cámaras de la transmisión oficial se quedaron con la celebración del resto de los futbolistas saudíes. Una de las herramientas más novedosas del Mundial de Qatar 2022 tomó su relevancia en el encuentro de la albiceleste al intervenir en varias ocasiones en la primera mitad. Al final del cotejo, al retirarse de los vestuarios, el jugador árabe habló con la prensa y fue consultado por su cruce con Messi y relevó lo que le dijo al argentino en pleno partido. Le dije, no ganarás, no ganarás, aseguró en diálogo con el medio gol. Por su parte, la estrella del Paris Saint Germain expresó su confianza para revertir el mal inicio. Estoy dolido por el resultado, con una amargura muy grande. Es un golpe muy duro para todos, porque no esperábamos empezar de esta manera, pero por algo pasan las cosas y hay que esperar lo que viene. Tenemos que ganar o ganar ahora, pero depende de nosotros. Los más jóvenes acusaron el impacto del histórico traspié y los más grandes trataron de levantar el ánimo de todos. La frase que Lionel Messi les dijo a sus compañeros. En esa línea dijo que la clave es la unión del plantel. Como viene demostrando, este grupo es fuerte de esa manera y ahora más que nunca. Hace mucho tiempo que no teníamos un golpe tan duro y ahora hay que demostrar que es un grupo de verdad. Tenemos que volver a la base de lo que somos. Sostuvo al tiempo que minimizó una posible polémica por los tres goles anulados por fuera de juego y trajo calma al asegurar que su tobillo está bien. Los dirigidos por Lionel Scaloni quedaron últimos en el grupo C al cabo de la primera fecha, en la que además igualaron sin goles Polonia y México. El próximo encuentro será el sábado y el rival será el equipo comandado por Gerardo Martín. El cruce del defensor saudí con el capitán argentino se produjo durante los festejos del segundo gol de los halcones verdes. Y es que aquí podéis ver precisamente la escena de la conversación bastante tensa entre Lionel Messi y el número 5 de Arabia Saudí en el último partido.